Hola vigilantes, soy Arsla, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo el grab-up del mes de marzo. Este mes de marzo he leído algo menos de lo que esperaba. No es que haya leído menos en sí, sino que he leído menos cantidad de libros, pero he leído mayor cantidad de páginas porque he leído un par de libros que eran pues un poco largos o bien densos, por lo que fuera, pues he alargado la historia. Y el último del que os hablé, con el que empecé el mes de marzo leyendo, fue La invasión del Charling, de Erika Johansson. Fue, como os decía, una lectura amena, bastante entretenida. Ahora ya, después de haber desplegado toda la novela, de haberla terminado, me he encontrado con una historia que bien podría haber ido mucho mejor. Ha abierto nuevos frentes en vez de cerrar o desarrollar los que ya tenía abiertos. Y sobre todo se ha establecido como una gran novela, una gran novela de personajes en la que sus protagonistas tienen mucho poder, mucho potencial y están muy bien desarrolladas. En general, los personajes, hasta autoras, está claro que se le da muy bien, pero me ha parecido que en esta novela ha hecho una sobreexplotación de su habilidad para crear personajes y ha creado algunos que son menos accesorios. Sigo muy contrariada con esta historia porque me habría encantado que tuviera un desarrollo mucho más coherente, mucho más estable, con muchísimo más carácter, que por una parte está bien hecha. Me hubiese gustado que hubiese explotado mucho más todo lo que ha puesto en la asador porque la premisa es muy interesante y no está del todo aprovechada. Y eso, mi principal preocupación ahora mismo es saber cómo se lo ha montado para resolver todos los jabos sueltos que deja en este libro y no quede de forma atropellada y mal resueltos ciertos argumentos en el tercer libro por ser el tercer libro ya. Espero que dé mucho más ese libro. Lo siguiente que leí fue El de las eras de Brandon Sanderson, la tercera parte de Nacidos de la Bruma. Tenéis que haber visto hace nada la videoreseña de la trilogía y como os decía en esa videoreseña, terminé el libro y terminé llorando a moco tendido. Estuve un buen rato asimilando que había terminado con esta historia y que había sido tan sumamente impactante, tan sumamente genial. La novela vuelve a retomar personajes que habían quedado un poco rezagados en las anteriores entregas. Se dedica a explotar esos elementos que también habían quedado en su segundo plano, a explotar ese mundo todo lo que ha podido y más. Ha desvelado muchísimos detalles, muchísimo trasfondo, ha elaborado mucho más el mundo y le ha dado mucha más envergadura. Claro, después de esto, y además está expuesto tal cual, que quedan más secretos por desvelar, algo que me encanta, pues estoy deseando leer la siguiente parte, la cuarta parte de la saga Missborn. Ha sido una pena terminarlo, la verdad. Mi siguiente lectura, para romper un poco, pues me metí en contemporánea. El libro en sí me llamó la atención porque trataba el tema de cómo la mala relación con la comida puede llevarnos a un estilo de vida totalmente erróneo. Esta es una novela de Ángela Belbel, tarta de almendras con amor. Fue una lectura un poco desastrosa. Yo me encontré con que si trataba el tema de la relación con la comida, no lo orientaba efectivamente a tratar ese tema. Es una excusa más para hablar de YouTube, para hablar de acoso, para hablar de típicos dramas y cosas así. Tenía tantos frentes abiertos, tantos dramas, en pleno desarrollo, en pleno apogeo, que no terminas concentrándote en nada, no terminas apreciando nada. Luego además es una novela de prosa muy sencilla, está un poco verde, le falta mucho desarrollo. Este libro me desanimó mucho, me afectó bastante anímicamente, estaba ya decaída. Cuando intentas empatizar con esa sensación de apatía, de autocompadecimiento, de estarte juzgando constantemente, de decaimiento, de total depresión, te juro que me sentí totalmente alicaída. Y si algo me disgustó en grado sumo de esta lectura fue encontrarme todo el texto plagado de hashtags. Los escritores tienen que tener ese recurso literario, que es poder escribir y expresar todo lo que necesiten, con todas las palabras que necesiten. No llevar el concepto de Twitter para decir en cuantas menos palabras posibles, decir todo lo posible. Con menos, expresar más. Ese no es el concepto de un libro. Yo eso no lo quiero en un libro. Yo lo que quiero en un libro es que expreses absolutamente todos los matices que puedas, a través de las palabras que te sean necesarias, a través de una prosa cuidada, amena, sea un medio de transición y no un medio de exposición, que creo que es esto. Yo prometo no volver a leer nada que tenga que ver con comida. Luego ya, el siguiente que leí, y he leído algunos comentarios, porque me habéis dejado un comentario en el blog de... Es muy simple, es muy entretenida, pero es muy... De montón. Y sin embargo, a mí me ha gustado muchísimo. Yo me he quedado encantada. Se trata de Arcadia, de I am Pierce, y yo me he quedado encantada con esta novela. O sea, como dije en el vídeo de 6 claves de... Me parece que es el sueño húmedo literario de cualquier friki. Me encantó. Tiene muchísima mezcla, y creo que es una referencia muy concreta, a la vasta explotación de los mismos tópicos, de los mismos temas, de los mismos clichés, de los mismos estilos, y de las mismas referencias. Constante. He visto un poco de todo, y al final dices, no sé si este hombre es un genio, porque ha cogido y ha metido absolutamente todo lo que le gusta a toda la gente que lee este tipo de cosas, y lo ha mezclado, agitado, y ha salido de esto. No sé si es un genio, o es un absoluto loco, porque igual que a mí me encanta, y habrá lectores, pues como que me dejó este comentario en concreto, que le parecerá pues una novela de un montón, con un montón de clichés, y con un montón de referencias, a elementos súper manoseados, súper usados, súper manidos, y se aburrirá de leer, que es casi siempre lo mismo. No te digo que no. Pero a mí me encanta. Por supuesto, yo os animo a leerlo, o sea, yo mantengo mi vídeo de seis claves de él. El último libro del que os voy a hablar es Los malvados al Zaran, de Daniel Page, que estoy grabando esto ya de entrada de abril, porque tiene que grabarlo dos veces, y esta ya es una relectura, que ya he terminado, y ya también he terminado Valdés de Samarías en Guerra. Os hablaré más de estos dos, más adelante, cuando salga la cuarta parte de la trilogía, que espero haceros una videoreseña de toda la saga, pues como he hecho con Miss Paul, por ejemplo. Esta novela, como ya os digo, es una relectura, a mí me gustó mucho cuando la leí la primera vez, la disfruté muchísimo, y esta relectura también la he disfrutado mucho. Son novelas juveniles, son novelas muy amenas y muy entretenidas, son un retelling del Mago de Oz, merece la pena ver, porque le quita todo lo empalagoso que tiene esa historia, y todo lo cursi. Cuando hay purpurina es porque hay sangre, y eso me encanta. Así que por supuesto os animo a leer esta historia. Como es de Samarías en Guerra, pues también me he quedado encantada, y ya os contaré más el mes que viene. Y bueno, eso ha sido todo por el wrap up del mes de marzo. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya entretenido. Si es así, por favor darle a me gusta. No olvidéis suscribiros. Nos vemos en un próximo vídeo.